bueno amigos y bienvenidos de nuevo a farming y muy bien aquí estamos en la vieja campiña agrícola un mapa que me recomendó mi amigo kartu canal mondas 82 que me hacía de acero a un nuevo cultivo del arroz y habló de este mapa y la verdad que no es arroz amigo kartu es si puso arroz es de olfark countryside mapa de olfark que es la traducción es esta la vieja campiña agrícola pues bien kartu no es arroz es mijo el mijo es un es un cereal un estilo al trigo y toda esa manera que procede de áfrica con el que se hace pan me parece que es algo de eso así que vamos a meter los clas más que nada y las también las casas las hamacas pues hay que adelantar el tiempo revisar el vehículo cámara varias que meter los clas bueno si hay que probar alguna movida por el clas y les go no tenemos más aprobar el mijo un mapa que me mola un montón de este vídeo lo voy a volver a grabar porque estaba grabando ya vaya un buen rato bueno por lo típico te llama por teléfono te puedes atender el teléfono como me di cuenta se me había salido las malas hierbas al cien por cien se me puso a llover no pude cosechar y al final pues perdí el vídeo por decirlo así ya para contestar a un chico me preguntaba youtube que se me ha bloqueado en el contraseña más mal escrita uno de los comentarios no tiene que ver no youtube tome 27 hola tengo una pregunta que necesito para llevar la comida para gallinas hasta mi granja pues mira vamos a verlo ahora mismo tome y vamos a poner aquí mira estoy grabando un gameplay bueno te contesto en vídeo pero estoy grabando ahora mismo en el mapa hemos dicho se llama la vieja campiña la vieja campiña agrícola 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 puso agrícola agrícola un saludo por nada chavalote vamos al lío la vieja campiña agrícola vale el mapa está guapo eh no descarto jugar aquí algo eh me ha molado, me ha molado primero el chico este vale vale aquí ya estamos estamos al lado de las gallinas además evidentemente ahora te metiste a gallina te metiste a gallinero y demás vale eh antes de nada antes de poder echarle el el pienso a los animales tienes que tener animales si no tienes animales no te va a dejar echarles el pienso vale el pienso hoy bien lo puedes traer con una cargadora frontal como esta ya simplemente enganchar ahí el palé y ya está mira que sexy estoy eh más este mapa como ya tenemos aquí palés bueno tu irías a la tienda por él y demás eh pero bueno irías con este a cachar o bien te enseño yo ahora como se haría con el con el tractor ahora es para que veas que no que en este no vas a poder hacer eh nada se maneja mejor esta pinza mucho mejor esta pinza que la de te enclinas un poquitín no te caiga y a maniobrar despacito eh porque esos palés a veces se buguen y salen volando mira si te fijas aquí en el pompis tienen un tubito vale pues tu esto te arrimarías a donde tengas tus gallinas el caballo los cerdos lo que sea en el comedero y empezaría a sonar y se iría descargado te fijarías en el comedero y se iría llenando eh como no tengo ahora mismo gallinas pues no me deja echarlos ni tengo caballos ni tengo vacas ni tengo cerdos ni nada entonces no te deja de echar la comida con lo cual tienes que bajarte y meterte en el rectángulo en un cartel izquierdo pondrá a abrir diálogo de animales y comprarte pues una gallina dos gallinas tres gallinas un gallo seis gallinas cuadrado confirmar hemos gastado trescientos cincuenta pavos más ciento cincuenta pavos en otras cosas ellas andan por aquí en este mapa en otro mapa estarían dentro de su recinto pero en este mapa andan por aquí porque porque sí con lo cual ahora sí ya nos dejaría echar un poquitín de pie voy a echar solo un poquitín de pienso eh fíjate vale que lo eche en el suelo el juego aunque haga mal la cinemática digamos que lo echa aquí en el suelo el pienso va al comedero vale esto con con la cargadora frontal con el tractor es exactamente lo mismo con el tractor que lo tendríamos espérate a ver el John Deere no el apero es este este es el apero que se engancha alante y esas las pinzas pero tienes que fijar que no todos los tractores tienen ese accesorio vale que puedes hacerlo por ejemplo vamos a ver el tractor mediano el T series configuración eh mira aquí abajo lo tienes esto acoplador de cargadora frontal te voy a ponerlo en sí y te fijas en el tractor tanto ponerlo en sí como en no se le va a quitar esa acción mira vale basta y no todos los tractores puedes ponérselo eh por ejemplo hay John Deere que si se puede poner pero hay otros John Deere que no te deja igual que el Fend y demás este Fend ya lo tiene porque vuelvo a repetir este vídeo ya lo graba pero lo tiene que desgrabar o descartar por por el teléfono así que lo dejamos aquí lo primero lo quitamos el contrapeso lo bajamos para no pegue golpe y lo soltamos vale cogemos la pinza hay 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 lo hemos metido mal y cogerías la pinza y lo mismo irías al palé lo engancharías lo elevarías y otra acción si compras más de un palé si compras por ejemplo tres o cuatro palés y no quieres traerlos todos no quieres hacerte cien viajes de la tienda a tu granja y volver a la granja por otro palé porque esas pinzas se lo pueden llevar un palé pues es con un remolque llevas lo de la pinza y todo adelante y llevas tu remolque vas a la tienda en la que tiene que has comprado ochocientos palés aquí tengo aquí tengo de semillas y eso pitas cuidado que voy te hablas vas a la tienda con tu remolquito y eso lo haría pues con todos los palés que tuvierás allí en el remolque solo puedes echar el mismo producto es decir si compraste comida para cerdo, para caballos y para pitas, para gallinas pues una vez de cada una vez que traigas toda la comida de las gallinas pues ya puedes ir a por todas las caminas de los otros llegaba entero el palet esto desaparece hasta los hierros lo malo es que cuando traigas tu remolque tus 4 o 5 pales que hayas comprado de pienso en el remolque los tienes que bascular en el suelo cuando llegas a la granja o dejas el remolque lleno con lo de las gallinas y pierdes la opción de utilizar ese remolque para cargar el grano yo te estoy dando las opciones que tienes ahora tú ya haces lo que quieras vale, ahí le sale ya R1 triángulo en ese caso, al ser solo un poquitín me va a quedar el remolque vacío porque si traigo 5 pales, pues me quedaría el remolque lleno venga, va nos vamos a ver el nuevo grano que es el mijo para ello ay, que está aquí la sembradora aunque igual llevamos mejor el yondir esta sembradora, la movida que la han empotrado mucho, mucho, mucho y ahora para salir sale justa sale, pero sale justa encima yo, el trae las pinzas de los cojones no me di cuenta de este detalle vale, salió, eh haciendo sus maniobras, salió bien, vamos a cargarla y vamos a sembrar mijo aquí en el juego lo llaman millet o algo así es vale estas sembradoras combinadas que son sembradoras y a la vez abonadoras por ejemplo, aquí me ha abierto la compuerta delantera que es la del abono lo digo porque antes me pasó y dije, está bugueada no, 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 está bugueada le doy al R3 al L3, perdón que sería llenar la rellenar sembrador le doy al L3 pues te sale ahí el título pero no te hace nada ¿por qué? porque está abierta la compuerta del abono entonces vamos más para adelante un poquito más para adelante nada, no nos hace nada con lo cual vamos a cambiar la puerta ahora sí me va a dejar sembrar rellenar de sembrillas y cuando acabe pues me va a dejar rellenar de más para atrás que se ha acabado ese pared ahí, el amarillo ahí estamos venga ya ahora sale el abono vamos a buscar el abono que está ahí vale con eso ya tenemos de sobre nos vamos al campo número 3 perdón, el 30 lo tenemos aquí fuera cerramos la compuerta y nos vamos a sembrar mijo me gusta que esté lo de arranca el motor no vale, este campo ya está digamos pues arado, abonado con la cal con todo no está pero bueno es un mapa que acabamos de empezar siempre le necesitan arar si le necesitan cal pero vamos a suponer que ya tenemos todo hecho ya tiene su cal ya tiene su todo vamos a sembrar y vamos a abonar aprovechar al máximo el ancho del aparatillo L1 triángulo y seleccionamos queremos trigo no, queremos mijo mijo es lo último soja rábano hierba millet llama millet pero en la traducción es mijo es un cereal africano encender sembradora L1 cuadrado y la bajamos como veis el tractor se autoacelera bien, ya estamos sembrando y estamos abonando ya lo tenemos vamos a darle al empleado y vamos a traernos vamos a traernos de la tienda vamos a traernos un escaldador vale, la tienda estaría para aquí, ¿no? a ver déjame ver el símbolo del monigote sí, viene bien bajamos un escaldador y vamos también a por una abonadora ese mapa como yo estuve aquí grabándolo antes se puede atravesar los campos no hay barreras no hay vallas no hay cierres que lo impiden ya me son los campos los mapos que me gustan ya estoy atajando por mi finca si fuera la finca de otro paisano también atajaría siempre cuando estoy a la sembrada hablo del juego vale, este mapa tiene una peculiaridad como muchos que es que la tienda está cerrada está cerrada está abierta perdón de 9 de la mañana a 5 de la tarde son las 9 menos 3 minutos con lo cual la tienda va a abrir ya es un coñazo pues sí porque te hace falta algo y hasta las al día siguiente las 9 de la mañana si son más de las 5 de la tarde no podrías entrar aquí viene horario de 9 a 17 me encanta este mapa está entero en español todo vale, queda nada un minuto menos vamos a dar tiempo ni adelantar el tiempo pasamos voy a comprar el escaldador estamos sembrando vamos a adelantar el tiempo y saldrán malas hierbas venga 9 de la mañana a ver que puedes comprar las cosas antes no hace falta que está abierto para comprar pero para cogerla así con lo cual cogemos el escaldador más baratillo y luego alquilamos vale cogemos también la protección de cultivos la abonadora y vamos a comprar lo alquilamos también y vamos a comprar no hace falta pero bueno nos haría falta palés de abono líquido que es eso cuba de abono y tanque de herbicida nos harían falta vale para abonar y para herbicida en caso de que de las malas hierbas se nos vaya un poco la olla y nos crezca más de la cuenta vale estos dos aperos como tienen toma de fuerza que es esto amarillo yo lo llamo si no se me llama la vida real pues no podemos llevarlo a la parte delantera me parece por ese tractor con otros igual si porque si el tractor tiene toma de fuerza no los tractores también tienen toma de fuerza delantera juraría depende para que apero pues podríamos engancharlo y aparte en este como veis ya el contrapeso pues no podemos que nos vamos a llevar primero pues el la abonadora venga el escaldador vendremos con otro tractor ahora por ella aquí no tenemos un follow me en play si no cogeremos otro tractor ahora mismo cogeremos el otro pero digamos un follow me que me siguiera pero en consola por el motivo que sea de lo desconozco no lo tenemos eso en pc por lo cual a joya o a aquí tenemos un mega esta stop que si no viene nadie nos lo saltamos siempre viene la ia siempre viene por el isolado por la derecha vale vamos a ir a nuestra granja a ver si atropellamos algún cuervo a llenar la abonadora de abono nunca mejor dicho o de herbicida en el caso nos hiciera falta las malas hierbas si nos columpiamos mucho con el tiempo o nos despistamos mucho no andamos pendientes las malas hierbas que salen crecen 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 llega el momento que se te hace falta si o si herbicida llegamos pulverizador ahí vale de sobra un 50% de sobra y vamos ya a dejarlo en posición a la espera de que las hierbas vayan creciendo y necesiten nuestro abono vamos a coger el fiat y nos vamos a ir a por a por el escaldador y mientras todo esto vamos a parar vamos a adelantar el tiempo escala temporal a 120 vamos a coger a juanito no da tiempo a que baja hasta abajo lo dejamos ya abajo ya lo despedimos y ahora espera que crezca el cultivo antes me llovió en el otro vídeo así de primeras no sé por qué dije a mi madre porque antes eso es cosa del mapa o como lo han parcheado antiguamente para que te lloviera en el farm y tiene que pasar un montón de horas de trabajo vea cuando llega abajo este hombre lo despedimos ya no hace falta que nos siembre más para ver el nuevo cultivo como es las fases y como es la planta y demás ahí como detecta que hay un árbol que hay un obstáculo y va tranquilito hasta que se lo come esto iba a pararse mucho antes pero no se lo tragó vamos a dejar aquí la sembradora ya no nos hace falta para nada venga va vamos a por el escalador antes de que cierre la tienda solo está abierta de 9 de la mañana a 5 de la tarde vaya rollo como te necesites algo fuera de cámara o sea fuera de ese horario que antes yo necesitaba el escalador lo compré fuera del horario me di cuenta era las 5 y media cuando lo compré tuve ahora todo el tiempo hasta el día siguiente y por eso se me marchitó la planta las malas hierbas crecieron hasta hasta el tiempo hasta el 80 y pico por ciento y entonces ya el escalador ya no te hace su función ya tienes que utilizar el herbicida vamos con el Fiat la IA siempre hace el mismo recorrido para allá no van siempre vienen de ese lado y de la vuelta hacia mi granja la IA igual por aquí hay algún coche o sea que tengamos algún circo más por aquí pues no lo sé muy bien hay que había que había una entrada no sé no sé no sé no suele haber tráfico pues está mal tenía que ser tráfico por todos lados poco una burrada y algún tractor más algún granjero más trabajando que la IA también tenga sus sus granjas estaría guay bueno explicarlo del pie sobre las gallinas que lo tenemos pendiente no es como ya va a enganchar la toma de fuerza ahí al tractor el tubo amarillo lo que va a hacer girar eso es el aparato que tengamos ahí el apero en cuestión en este caso es un escaldador pero bueno si fuera otro apero pues otro apero uy la farola como anduvo es un tractor muy lento tiene muy poca potencia poco motor poco caballaje y demás bueno caballaje para trabajar igual está bastante bien pero potencia y demás es muy cutrillo lo único bueno que tiene rutas estrechitas que podemos meter por los cultivos que ya estén maduros o casi y no estropeamos la planta que eso es muy importante vamos a meterlo por aquí ya para no molestar en caso de que venga otro vehículo somos muy lentos ¿ya ha crecido la planta? sí ya está la planta algo crecida me parece o son malas hierbas no sé yo si eso es la mala hierba y aquí no sembró bien aquí se le ha ido la olla hierbas al 0% pues es la planta esto me ha salido la mala hierba antes me ha salido la mala hierba antes que la planta no obstante como yo la planta no la conozco muy bien va a pasar un poco el escaldador así me arranca la planta así me arranca la planta es que son malas hierbas que no es la planta propiamente dicha que me pone hierba 0% pero bueno yo solo se va al mal lado ya eso que a mí y ya es decir no, pues es la planta no es mala hierba vale, pues lo elevamos y vamos para abajo a la espera de que salga la mala hierba ¡eh! ya salió la mala hierba tiempo ahí tengo que quitar el auto-save el auto-guardado es un coñazo las plantas no no vale y tiempo real volvemos que ahora sí que ya tenemos malas hierbas voy a pasar solo un poquitín y voy a dar el tiempo al 120 para allá abajo para que veáis como como crece la planta y como ya pasa de poder utilizar el escalador como ya el escalador ya no haría nada ya nos haría falta la herbicida esto es la mala hierba estas gorditas según pasamos nosotros se va a desaparecer ahí tenemos una planta debajo justo de los peines de los dientes y ya desapareció pues tenemos que pasar así todo el campo hay que tener mucho cuidado cuando adelantas el tiempo vamos a llegar hasta ese árbol de ese árbol para abajo vamos a adelantar el tiempo y de ese árbol para arriba vamos a pasar al escalador pues si te despistas y te salta a la siguiente fase pues que sepas porque no te deja utilizar ya el escalador y es que la planta ya está muy grande y el escalador ya no puede con ella básicamente hay mucha gente que recomienda que usar herbicida herbicida vale tanto para esta fase como para la fase grande es más caro el herbicida hay que comprar bueno el apero en sí no porque también te hace falta para abonar el escalador vamos a pasar hasta arriba que nos hemos dejado este cachín de ahí pero hay gente que como ya tiene el abonador digamos comprar el barril o el palé del herbicida y ya pasa el herbicida directamente o sea no tienes que andar pendiente de las malas hierbas en qué estado está si está ya muy crecido creo que sale a partir del 80 y pico o 90 el escalador ya no hace nada me parece lo tengo entendido vale aquí nos pondrá abonado 48% y hierba al 0% aquí abajo nos pone abonado al 30 y hierba al 100% ahora mismo todavía me arrancaría la hierba pero si esperamos un poquito más ya no me la arrancaría la hierba ya nos haría falta el el este chisme vamos a pillarlo mientras vamos a ir ya colocándolo en su sitio también hay que tener cuidado que este lleva ruedas gordas y nos va a estropear el cultivo en las otras la opción de aquí de destrucción del cultivo si lo pones en no el tractor se puede meter con ruedas gordas de todas las plantas que no les pasa nada si lo ponéis en sí si te metes con las ruedas ahora mismo en ese tamaño ya lo estropearíamos me parece a ver si ya lo estropeamos hoy se nos hizo de noche calcule mal ¿no ves? ahí ya lo estropeamos vale las malas hierbas hay que esperar un poquitín más para quemarlas yo creo todavía todavía podríamos cogerlas hay que estar al 100% vale ¿qué tenemos puesto aquí? abono no tenemos herbicida ¿no? ay fertilizante no pues vamos a abonar ya lo malo porque no vemos un chorizo me voy a imaginar que voy bien porque bueno como voy aquí al ras de la finca de la planta pues va bien pero bueno verlo yo no veo nada yo siempre abono de la que siembro y luego en el siguiente brote el siguiente salto de la planta cuando paso el escalador luego ya con tiración abono la vemos aquí no sé dónde está el arbolito y dónde no no lo veo pero bueno más o menos a ojo de buen cubero bueno bueno lo que es para abonar podemos abonar hasta arriba del todo no me llega hasta el fondo no me doy cuenta yo de las ruedas de este cacharro y encima allá arriba tenemos el fiat molestando vale plegamos y vamos a ir a por ¿de qué? ¿de qué? un momento más la una vale esto espera un momento voy a tener que pisar por aquí o te voy a ir a por el fertilizante a la granja está súper oscuro aquí lo tenemos más sobre el fertilizante del tractor por lo cual vamos a descargarlo no se lo puedes llevar nuevamente al palé en caso de que te haya sobrado un poco de palé lo que se puede hacer es descargarlo ahí está ya cogemos un poco de fertilizante fijamos aquí el símbolo rojo es el fertilizante agüeno líquido y fertilizante también porque este mismo tanque se puede utilizar para dos cosas el herbicida tengo miedo que ya tampoco haga su función ya eh fertilizante líquido no me han ido a fertilizante no me han ido a los de herbicida yo quiero herbicida ahora herbicida por ese poquitito nos llega de sobra y voy a estar demasiado crecida la planta no yo creo que está en su momento ideal a ver sí, está en flor yo creo que está en su momento ideal me van a poner el tiempo lo malo que es de noche ahora es uff vamos a desplegar pero cuidado con los árboles por si no nos atascamos en todos los lados nos desplegamos y vamos a quemar la planta se va a quitar toda la flor y queda la planta en negro digamos que nos hemos despistado por lo que sea y todo el de la marca un 30% uno a un 100 falla algo vale, echamos ahí ya la herbicida a la planta nuestra no la acepta y si quema la planta grande la mala hierba la abeja negra así haríamos hasta arriba ahí tenemos la flor y aquí está la planta quemada no se ve muy bien pero es esta de aquí esta, esta que está aquí de negra es esta pero que tenía esta flor mira, esta por ejemplo no la quemó por el motivo que sea vamos a dar un poitín para atrás a ver vamos a ver si esa no la agarró no sé por qué no la había agarrado esa ahora ya si no ves ya está quemada toda la función de la herbicida entonces ahora ya pues hasta el extremo no llegó pues no llega el pico no ves el pico llega hasta aquí entonces este cachín de aquí nunca se va a quemar y nada luego ya con una vez que sigue esta entrada va a triturar la máquina con lo cual eso ya nada es abonado al 100% y las hierbas al 0% ahora ya puedes adelantar el tiempo si quieres a que vaya madurando el campo o irte a hacer otros otros telares van a transmitir el tiempo esto que refleja es el apero la luz más atrás que pega en el depósito blanco y refleja pues si lo sueltas se te quita mira ves solté el chisme y se me quita ahora lo cogemos nuevamente y sale el reflejo es la luz de marcha atrás que refleja en el porque esta no nos molesta pero cuando ya das más luces es cuando refleja y ahora un segundín mientras que madura el campo pues no voy a hacer eso voy a hacer eso volver a hacer eso ahora lo cogemos y ahora lo cogemos ahora lo cogemos los Lo veo menos rojo, pero claro, yo que sé, tampoco controlo yo eso. Eh, esto ya se va a poder cosechar, eh, a ver. Listo para cosechar, tiempo. Tiempo real. Nos vamos a ir a para la cosechadora. Vamos a atravesar, a ver, vamos por aquí. Tampoco quiero, bueno, vamos a pisarlo un poquitín. Y vamos a por la cosechadora. Y vamos a dejar aquí la abonadora, mínimamente. Y este vamos a cogernos el remolque, que me mola a mí este, no podéis exigir adelante, esto no me gusta nada. El otro remolque, que lo tenemos enganchado en algún lado. Ah, no, lo tenía yo aquí abandonado. Y aparte lo tengo delante de la cosechadora, ¿no? Ah, no, lo tengo al lado. Ah, bueno, tampoco molestaría. Olo, 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 olo. De vuelta, me da más tonta. Madre mía, como ha ajustado este chisme. Vamos a ver, vamos a ver qué tal está la planta esta, del mijo. Vamos a ver qué tal está la planta esta, del mijo. Me está gustando este mapa, el rollo son todos esos árboles que hay que triturar y quitarlos de aquí. Pues son... Uy, no valen para, solo valen para esto. Me cago en el árbol este, ¿eh? Qué mal está aquí. Me pego mucho culo, tío. ¿Está desplegada? Sí, ¿no? Sí, vale. Millet. No me come el tarro, quiero ver cómo es el grano y eso. Claro, me dijo que... ¿Esto deja hilada? ¿Activar hilada? No, este producto no deja hilada, ¿vale? Pues se pueden hacer alpacas o lo que fuera. Vale, pues hasta aquí mismo. Vamos a ver cómo es el grano. Bueno, este ya nos valdría con este, ¿eh? Este tenemos tubo. Ahora por el remolquillo. La gallina esta, venga. ¡Uh, cotorra! La salió para allá, sí. Esa por medio la hemos pasado. Mira, qué guay, tiene rojo. Pues esto es el mijo. Lo hacen como garbancitos. Bueno, chicos, pues nada. Millet, que traducción al castellano es mijo. Cereal africano, ¿no? Si traía... Hacer tortitas y pan, supongo, y demás. Bueno, pues nada más, chavales. Me está molando el mapa este, ¿eh? Sí, señor. No sé si la traducción como es. Ah, quería mirar esto... Eh... Los que controláis de mod y eso. ¿Qué es esto, tío? Espera, eh... Espera, vamos a darle aquí. Instalada, no. Mejores mods. Debe salir aquí otra cosa. ¿Cómo era? A ver, espera, déjame... Déjame que me centre. Aquí hubiera sido. Salía como una especie de surco. Sí, va a ser, creo que era aquí. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es? Que te marca las rodadas de... Detrás del remolque o... Así sabe qué es este mod. O ITS driverland... No sé lo que es. Sinceramente. No tengo ni idea lo que es. No sé todo esto lo que han metido más reciente. Paneles de abejas, ¿no? Estos barajas serán personalizables con el color. Por eso ponéis verde y rojo. Ah, me he instalado hasta John Deere. La empacadora. Bueno, me interesa saber eso. Saber eso. Saber... Yo tampoco sé muy bien lo que es. Si es para los animales o para qué. Yo prefiero el robot deli, pero bueno. Para limpieza. En fin. Creo que no había sido nada más que no supiera yo lo... Para qué valía y eso. La pick-up. Bueno, se me interesa. Las rodadas esas, a ver qué coño es. Y poco más. El basic... Viva el laner. Bueno, me da más, chavales. No se le farme, ¿eh? Chao.